Nosotros somos vendedores ambulantes de acá del centro. Vinimos acá a decir que el señor Aguilar nos atiende porque nosotros somos constantemente discriminados, no nos atiende, queremos que nos solucione el problema. Vinimos acá en un horario que el local está abierto, ustedes verán el horario comercial. Los primeros que nos dijeron, nos amenazaron que nos iban a hacer presos, todo eso. Nosotros vinimos en un horario que las puertas estaban abiertas y entramos y queremos que nos atiendan nada más. ¿Qué están pidiendo? ¿Cuál es el reclamo? Y queremos que nos dejen de discriminar. Aguilar, mira, les paga el alquiler, les paga la luz, les paga el agua a todos los vendedores del Galeón. A los otros les dieron subsidios, les pagan los locales, les pagan la luz, les pagan el agua. A nosotros no nos quieren atender y no nos quieren solucionar el problema, que él mismo nos metió en esto. ¿Cuántas familias son las que están reclamando por esto? Acá somos nosotros, quedamos 50 familias afuera, desde el mes de noviembre hasta lo que va a la fecha, ya me detuvieron 6, 7 veces, me han detenido porque me voy a vender. Allá no nos reciben, acá no nos reciben, entonces tenemos que solucionar el problema. ¿Y la municipalidad no nos recibe tampoco? Ahí de Ayala. Este es más conflicto, así como nosotros queremos como Aguilar le solucionar el problema, todo que nos solucione, nosotros también, que nos reciba como le reciba a todos. ¿Y en un lugar ustedes donde están para poder vender? Que él haga una propuesta y que él solucione el tema, que él lo haga, nosotros decimos 100 propuestas y ahora que nos haga él, que él nos diga qué solución nos puede dar.